Llegaron los vacas atrás de Papi, DJ Yo, DJ Fat, el Travel Clan y el Tartaro, el Ponga. Vamos a ver, eh, los que se matan peleando, pégala a la pared, yo no quiero ver guayando. Vamos a ver, eh, los que se matan peleando, pégala a la pared, yo no quiero ver guayando. Y ella guayas que guayas y mi filo, rayas que rayas, más nos matamos la raya. Seguro que vamos a matarnos. Y ella guayas que guayas y mi filo, rayas que rayas, más nos matamos. Marronía duro, duro. Me dicen el polaco es lo que hay, algo claro más igual existe a la raíz. Si te pude vivir lejos, ven pa' darte una raíz, aunque se entera en tu paz. Te vas conmigo tú, no hay más. Te vas conmigo tú, no hay, te voy a montar en mi drive. Aunque se entera en tu paz, ya tú sabes la que hay. Llegaron los que la montan, los que la dijo, la explota. Los vacas atrás te azotan, las mujeres te alborotan. Esta noche sí vamos a matarnos, vamos a matarnos peleando. Vamos a matarnos peleando Esta noche si vamos a matarnos Vamos a matarnos peleando Bailando, sudando Vamos a matarnos peleando Vamos a ver, eh, eh Los que se matan peleando Pegan a la pared Yo los quiero ver guayando hoy Vamos a ver, eh, eh Los que se matan peleando Pegan a la pared Yo los quiero ver guayando hoy Eh, eh, eh Mi gato hue tan alto Y las gatas se están soltando Eh, eh, eh Vamos a ver Los que se matan peleando Eh, eh, eh Mi gato hue tan alto Y las gatas se están soltando Eh, eh, eh Y vamos a ver Los que se matan peleando hoy Vamos a ver, eh, eh Los que se matan peleando Pegan a la pared Pegan a la pared Ah, ah, ah ¿Quién contra nosotros ahora? Por encima del parque Vaciando pa' cuatrocientos Te lo dije, papi no Trevo caña el polaco Barriendo Los los amos Perreo, 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 perreo Eh, eh, eh Amor prohibido No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Y yo no sé por qué no estás aquí conmigo No puedo entender si mi cuerpo es tu vicio Conmigo con viento se la controla Entonces por qué cuando te llamo me ignora Entiendo que no se deja tiempo Pero por lo poco no me conformo yo Yo quiero tu piel, tu boca, tu cuerpo El que hace temblor en la cama aquí soy yo Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, 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 amor No sé por qué no estás aquí conmigo No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido Pero aquí voy a estar esperando un paciente por tu amor Total, lo prohibido le da color Por ahora serás mía y de él Pero al final te voy a hacer mi mujer Hoy aquí estoy y no me voy Tú sabes quién soy Y pa' dónde voy Espero que llegues solita Que esto no tiene que ser prohibido Ya no te quiero ver a la escondida Mi amor, quiero que seas mía Solamente mía Que esto no tiene que ser prohibido Ya no te quiero ver a la escondida Mi amor, quiero que seas mía Solamente mía No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Amor, amor, amor No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, 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 amor prohibido Prohibido ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Dale cuchy cuchy que esta noche es de lujuria, venga hasta mi cuerpo que te voy a sacar la furia, como se nos canto mami deja la tertulia, que llegó el variante mami esto es melasuria. Dale cuchy cuchy que esta noche es de lujuria, venga hasta mi cuerpo que te voy a sacar la furia, como se nos canto mami deja la tertulia, que llegó el variante mami esto es melasuria. Ahora agárrala, dale, pégala, socio envuelve, dale, coge y pígala, tú destrozala, dale, controla, vete y búscale, aprovechala. Ahora agárrala, dale, pégala, socio envuelve, dale, coge y pígala, dale, tú destrozala, dale, controla, vete y búscale, aprovechala. Agárrala, que voy sin frenos suelta, agárrala, que voy sin frenos suelta, agárrala, que voy sin frenos suelta, hoy nos va a ver que en la pared ella va a hacer lo que quiera. Ahora no voy a soltarte en la disco, voy a pillarte Te voy a llevar por una esquina y te voy a tocar por tu parte Tú sabes cómo es la cosa y yo sé cómo tú lo gozas Pega tu cuerpo al mío y agentes cómo te rosa Baila, que ya estás suelta, no tienes dueño, agárrala Baila, que ya estás suelta, bueno va a ver que esta pareja va a hacer lo que quiera Agárrala, que vos sin frenos suelta 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 Hoy sin que esta revuelta Hoy no va a ver que la pareja va a hacer lo que quiera Agárrala, que vos sin frenos suelta Hoy sin frenos suelta, que vos sin frenos suelta Agárrala, que vos sin frenos suelta Y los guajatrán, vamos pa' la calle 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 Paso, noche se entera pensando en tu amor Yo deseando que no estés con él Hoy muy bien sabes que él a ti te engañas Te engañas del baño y terminas temiéndole a él Él no merece tenerte mi amor Dime soñando que no estés con él Hoy muy bien sabes que él a ti te engañas del baño Y terminas temiéndole a él Héctor y Tito Trevor Clan Loli Tum Por Yuma y Loba Pa' que te enamores Yo solo quiero que él a ti te engañas y eso es de un hombre Cuando te regresas un hombre te asombre Venga conmigo y borrarás un hombre Yo solo quiero que él a ti te engañas y eso es de un hombre Cuando te alegres solo no te asombre Venga conmigo y borrarás un hombre Olvida su nombre y su cara Su calor, su cama y su alohada Sus palabras no van a dejarla Porque lágrimas tú derramadas ¿Por qué no eres mi amor? ¿Por qué le temes? Dímelo ¿Por qué sigues atada de ese hombre? Y solo te quita mentes y dolor ¿Por qué no eres mi amor? ¿Por qué le temes? Dímelo ¿Por qué sigues atada de ese hombre? Y solo te brinda tristeza y dolor Mientras yo me quedo aquí por ti esperando Estoy en el mismo lugar, en el mismo balcón Donde te entregué para ti mi corazón Olvida lo que no es tu dueño No es tu dueño No es tu dueño No es tu dueño Olvida lo que no es tu dueño Yo solo quiero, te olvides de su nombre Él a ti te engaña y es solo de ti un hombre Cuando te dejes ojalá no te asombro Venga conmigo y borrarás un hombre Yo solo quiero pa' olvidar su nombre Él a ti te engaña y eso no es tu nombre Cuando te dejes otra no te asombre Vente conmigo y borrarás su nombre No dejes que ya no quede acostumbre Dame tu amor y me das que es un hombre Es un terreno y mi corazón tiene hambre ¿Qué voy a hacer? No olvides tu nombre No le temas a él, no le temas a él Que él no es dueño de tu piel Y yo siempre estaré a tu lado abrigándote No le temas a él, no le temas a él Que él no es dueño de tu piel Y yo siempre estaré a tu lado abrigándote Yo solo quiero pa' olvidar su nombre Él a ti te engaña y eso no es tu nombre Cuando te dejes otra no te asombre Vente conmigo y borrarás su nombre Yo solo quiero pa' olvidar su nombre Él a ti te engaña y eso no es tu nombre Cuando te dejes otra no te asombre Vente conmigo y borrarás su nombre Cuando te dejes otra no te asombre Cuando te dejes otra no te asombre Yo solo quiero pa' olvidar su nombre Yo solo quiero pa' olvidar su nombre Esperándote porque yo sé bien A mi Dios ya me lo dijo que te vuelvo a ver Recordándote, extrañándote Cada día, cada noche deseándote Esperándote porque yo sé bien A mi Dios ya me lo dijo que te vuelvo a ver Eh, 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 eh No miraré atrás, no pensaré en placer Cuando te vayas tú, cuando tendré presente No miraré atrás, no pensaré en placer Cuando tú crees que la relación te va bien A fin y a cabo te das cuenta que todo es placer Tú queriendo amar y lo bueno ofrecer Y esperando una respuesta que nunca vas a ver Cuando te vayas tú, recordaré como verás No voy a mirar atrás, no pensaré en los placer Cuando te vayas tú, recordaré como verás No voy a mirar atrás, no pensaré en los placer Cuando te vayas tú, recordaré que no me lo miraré No pensaré en placer Cuando te vayas tú, cuando tendré presente No miraré atrás, no pensaré en los placer Quejé, trap, 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 trap No, tú eres papino, Jondele, el abusador. Anda a vete, corre, píjala. Anda a vete, corre, azoteala. Anda a vete, corre, cazala. Que ella baila sola. Anda a vete, corre, píjala. Anda a vete, corre, azoteala. Anda a vete, corre, cazala. Que ella baila sola. Que ella baila sola. Y ya que vuelva acá, no ver en el dolor. Por lo mío te dan tu bagatrán, la gata está rogando Que no es lo mismo que tú tienes que estar tirando Ya estás perreando, la quiero ver frontear Que hoy la pista, la vamos a reventar Y un más malo, siempre me está rogando Pero la gata ya está suelta y estamos cagando Perreando, 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 perreando Perreando, perreando, perreando Perreando, perreando Perreando, 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 perreando Sigue la azotándola, píllala Sigue la azotándola, dale más Sigue la azotándola, píllala Pega la azota, la agárrala Sigue la azotándola, píllala Sigue la azotándola, dale más Sigue la azotándola, píllala Pega la azota, la agárrala Cada frontea, en el maón de mi correa A tu gato que no nace pa' me encontré en la parea Pa' descansarte que canciones me frontea Cuando los pillos tú los ves como caquea Cada berrea, en el maón de mi correa Se baila un loco que baila con la tuampea La que está durando los gatos la pesea Pero está rediculable como frontea Berreando, 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 berreando Berreando, 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 berreando Anda, vete, corre, píllala, píllala Anda, vete, corre, azotala, azotala Anda, vete, corre, cásala, cásala Que ella baila sola Anda, vete, corre, píllala, píllala Anda, vete, corre, azotala, azotala Anda, vete, corre, cásala, cásala Que ella baila sola Héctor el Bambino Nelly El alma secreta Lulidus Tervor Clan Los Bacatranes Jomal El novato El que los tiene a todos temblando Gold Star Music Papi, si es cuestión de roncar Yo soy el rey de la roncadera Ahora, si roncan después no se me escondan Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Mujeres ¿Dónde están? Yo las quiero Vivir diciendo Si están sueltas Dale que estamos sueltas Ahora, dime Si nos vamos a toa Vámonos a toa Mi corillo está activado El con vuelta he mandado Mi corillo está activado Preparado en McDow Con mujer entre más al lado Y en la cintura de la nique Mi corillo más bonito ha mandado Mi corillo está activado Mi corillo está activado No parado en McDow Con mujer entre más al lado Y en la cintura de la nique Mi corillo me va a poner tú a matar Me adelantó Si tú no vete cualquier roca Cuando te pille voy a meterte con la toca Me está sacando los controles Pa' que lo que quiere es que te vele tu clase Ya Vámonos a suelillos Que te mandó la moto a tío Y los fiscales que recorran los castillos Si tú no vete la pico Con el botello de pillo Te voy a ponerle el distro amarillo Mi corillo está activado Preparado en McDow Con mujer entre más al lado Y en la cintura de la nique Mi corillo más bonito ha mandado Mi corillo está activado Preparado en McDow Con mujer entre más al lado Y en la cintura de la nique Mi corillo más bonito ha mandado La caca suelta Que llegó el zafao Tú sabes Aquí no hay miedo Te ha cao en cao Bobo Tus hijos te cogo Para los huevos pa' cataño A pedirse a cabra No me ten cabra Tanto que sotean Y como los perros ladran Están construidos conmigo No sé qué pasa Cada vez que canto Te está escuchando me raza Tú eres guasa guasa Y tú estás en mi casa Envidioso pa' mí Tú eres una gata fata Hablando de espalda Y de frente me lo maman Por más que no quieran Aquí está lo que me abraza No va a cabrar Voy sin punta el cabrón Que mandó De cacería Te metiste con el que no tenía Te voy a mandar a la tumba fría Si te salgo en la guerra Yo voy a quemar paga Si tienes miedo Quédate en tu casa Que guiaste de hombre Tú temí en los pantalones Que tú no soy Y no tú me cojones Tú va a abrir y habla Pero corazón te falta Que lo que quieres Que mi fondo te falta Yo no voy a la grave Bambino Si guarda y se sapa Estamos activados El Corillo viva España Mi Corillo está activado Preparamos mandado Con mujeres de más al lado Y en la cintura de la níquelas Mi Corillo es más bonito Amatado Mi Corillo está activado Preparamos mandado Con mujeres de más al lado Y en la cintura de la níquelas Mi Corillo es más bonito Amatado Aquí no hay miedo Lo dejamos en la gaveta Aquí no hay miedo Lo dejamos en la gaveta No sabes cuánto me duele No sabes No sabes cuánto me duele Sabes que ya no estás Se me ha desgarrado el alma Por favor vuelve No sabes cuánto me duele No sabes Se me ha desgarrado el alma Por favor vuelve No voy a este mal Que le hagas más De tanto sufrimiento y dolor Es saber que la mujer Que tanto amece mucho O no quiere volver No sé qué es lo que me enseñó a amar Y hasta estar siendo una mujer Y como ves aprendí muy bien Regresa y enséñame a olvidar Sé que aún yo lloraré Te extrañaré No encontraré No encontraré Alcomodo Para arrancarte de mi piel Sé que aún yo lloraré Y te extrañaré No encontraré Alcomodo Para arrancarte de mi piel No sabes cuánto me duele Sabes que ya no estás Se me ha desgarrado el alma Por favor vuelve No sabes cuánto me duele No sabes Se me ha desgarrado el alma Por favor vuelve No sabes cuánto me duele No sabes cuánto me duele Hector el bambino Tú sabes Con los bacatrales Tremor Clack Yo amo Mister G Lulitos Nos fuimos de rumba Ella te provoca bailando Te vuelve y se suelta Y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando Te vuelve y se suelta Y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera Que duermen los hombros y lo te va Gata fiera A mí no me vas a noñar Gata fiera Que duermen los hombros y lo te va Gata fiera A mí no me vas a noñar Vámonos abajo pa' que pruébete mi vela Gata traicionera, pa' ser mi prisionera Verás que te pillo donde quiera y como quiera Uno que me escapa de mis manos ni manera Uno me intimida con eso de gata fiera Conmigo te guiaste y perdiste como quiera Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después te empeñaste enamorarte Y eso conmigo no va Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después te empeñaste enamorarte Y eso conmigo no va Gata fiera, devuelva los hombres y los demás Gata fiera, a mí no me vas a arruñar Gata fiera, devuelva los hombres y los demás Gata fiera, a mí no me vas a arruñar A que te arruño, papi, a que te arruño A que te arruño, papi, a que te arruño A que te arruño, papi, a que te arruño A mí no me vas a arruñar A que te arruño, mamuña, a que te arruño A que te arruño, mamuña, a que te arruño A que te arruño, mamuña, a que te arruño A mí no me vas a arruñar Dale que llevo tu gatito un dinerito El de los 72 chelito Desde los 90 a los ruleos yo solito Con la gata fiera que me pegue en ese grito A que te arruño papi, a que te arruño A que te arruño papi, a que te arruño Gata marrilla, gata que me jale con la suya Pide tu cacao porque me subo la puya Ahora no hay arreglo que se joda con la suya Con la gata fiera que remita en esa huya A que te arruño papi, a que te arruño A que te arruño papi, a que te arruño A que te arruño papi, a que te arruño A mí no me vas a arruinar A que te arruño mami, a que te arruño A que te arruño mami, a que te arruño A que te arruño mami, a que te arruño A mí no me vas a arruinar ¡Suscríbete al canal! 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 Pégate, si está en mi puerta, no estás sola Pégate, que yo ando suelto y tú estás suelta Ven, pégate, quiero azotarte, quiero pegarte, voy a devorarte Ven, báilame, caliéntame, sedúceme, provócame Ya te pide, no hay quien resalte, voy a devorarte, no te jodarte Ven, conmigo atreverte, conmigo quedarte, voy a devorarte Ven, pégate, pégate, apriétame y no me suelte, quiero sentir tu piel Pégate, provócame, caliéntame, pégate, quiero sentir tu piel Pégate, si está en mi puerta, no estás sola Pégate, que yo ando suelto y tú estás suelta Y no estás sola Los cambucos te presenta a Trabble Camp Si yo ando suelta Los balon Porque siempre se buscan Bateando los 421 Y en mi goodieo, apriétame, me estoy gustando Ocon Rock Music Me matan, tus mentiras me matan Tus palabras me atrapan Ay, dime mi amor, ¿por qué me engañan? Por que me matan, tus mentiras me matan Tus palabras me atrapan Ay, dime mi amor, ¿por qué me engañan? Por más que te ofrecí, por más que te busqué Yo nunca te encontré y por más que te sufrí Ay, yo no sé por qué yo te pedía Que te quedaras conmigo Por que me matan, por qué te fuiste así Y si me miras de ti, tú lejos de mí en esta soledad Me tocas la verdad de no saber si creer tus palabras me matan Por más que te ofrecí, nunca te entendí Por más que te busqué, yo nunca te encontré y por más que te sufrí Ay, yo no sé por qué yo te pedía Que te quedaras conmigo Me matan, tus mentiras me matan Tus palabras me atrapan Ay, dime mi amor, ¿por qué me engañan? Me matan Tus mentiras me matan Tus palabras me atrapan Ay, dime mi amor, ¿por qué me engañan? Me matan Tus palabras me atrapan Tus palabras me atrapan Ahora tú no entiendes por qué me marché Y que me fui sin decirte por qué Yo te tocaba, nunca te encontré Ahora tú no entiendes por qué yo a ti te olvidé Las palabras me matan, me engañan, me dañan, me atrapan Me llenan de celos, por eso el desvelo Ahora no creo, ya verte no puedo Y no sé si creer tus palabras Tus palabras me atrapan Tus palabras me atrapan Tus palabras me atrapan Me matan Tus mentiras me matan Tus palabras me atrapan Ay, dime mi amor, ¿por qué me engañan? Tus mentiras me matan Tus palabras me atrapan Ay, dime mi amor, ¿por qué me engañan? Tú sabes, el no huato de nada Yo no No hay más que nosotros Mami no te estás viendo Cómo sufren Por la tercera DJ Joe DJ Pat Llegaron los bacatranes Tú sabes Un, 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 un ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te daré, yo te daré, mi vida contigo y siempre aquí estaré Si algún día te fallé, perdóname Si algún día te mentí, perdóname De rodillas me tienes aquí delante de ti Pidiéndote perdón, pero diciéndote Que no te deje amar Te pido perdón, si te fallé, si te olvidé Te pido perdón, pero de amar no te dejé Yo te pido perdón, ya nunca te abandonaré Aquí yo estaré y a tu lado me quedaré Me da vida, me da fuerza, me da luz, me da salud Dime si hay motivo de que yo dejé De la tela atrás y pedirte perdón Por todo lo que tengo y todo lo que he hecho hasta hoy Ahora dime que resta decirte Si tú no lo sabes, tú ya lo sabes Todo te lo dejo así Si algún día te fallé, perdóname Si algún día te mentí, perdóname De rodillas me tienes aquí delante de ti Pidiéndote perdón, pero diciéndote Que nunca te deje de amar Agárrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar Que ya va, toma, pega la sotala, agárrala a pie Y ya va, toma ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Con la vista te va buscando ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un tambo Si ella se activa, va a entrar en calor Púscale un trago escureteado de alcohol Ahora todos van a sentirse mejor Música y alcohol Loco que lo dice el trebol Pégala, sotala, sin miedo que no hace na' Mírala, mírala, si se ríe le gusta Yo le doy, tú le das Por delante y por detrás Ella va, toma Agárrala, pega la sotala, pega la sácala a bailar Que va, toma, pega la sotala, agárrala que ella va Agárrala, pega la sotala, pega la sácala a bailar Que va, toma, pega la sotala, agárrala que ella va Ella está suelta y nada va a picar que yo la soque Yo le someto, mamita, no te equivoques Se pasó por el lado y no vi corroses Ando con un par de locos y se sabe un soplapote ¿Quién coño? ¿Quién coño? ¿Nadie? Que te bailes, que te azotes, que te guayes Yo hago así para ti, no te me apanes Escúchate este coro pa' que entiendas los detalles Agárrala, pega la sotala, pega la sácala a bailar Que va, toma, pega la sotala, agárrala que ella va Agárrala, pega la sotala, pega la sácala a bailar Que va, toma, pega la sotala, agárrala que ella va Y ya va, toma, pega la sotala, agárrala que ella va Dij es un nuevo clan, que es todo Y de hecho que no se queda banda Sabes que somos los primeros, primeros, los pioneros En la lista, DJ Joe, nuevo clan Es la que hay fan clan Déjalo que se tire, que se tire, está llanito ¿Cómo que está? Llanito Que se caiga Eso es para eso Para que se caiga Aquí no hay miedo Lo dejamos en la cabeza Que bailen los mareanteslas, para que no juan garente Que te rejame, no. Que te rejame, no, tú. Pégala, veneme, denken, pégala, vibarla Pégala, Ecuador 200 años fueron vámonos DJ Yo muchos bondidades ¡Tremble! ¡Tremble! ¡Mucho a ti, te papá! ¡Dije! ¡Soy! ¡Bailen los mañones! ¡Algareti! ¡Y Emmanuel a la matrícula completa! ¡Sabana abajo! ¡La matrícula completa! ¡Corre Sabana! ¡La matrícula completa! ¡Y Mutatillo! ¡La matrícula completa! ¡Azota! ¡Bailen los mañones! ¡Azota! ¡Bailen los mañones! ¡Azota! ¡Bailen los mañones! ¡Azota! ¡Mucho a ti, te papá! ¡La matrícula completa! ¡E Emmanuel! ¡La matrícula completa! ¡Y ACY! ¡La matrícula completa! ¡En Cataño! ¡La matrícula completa! ¡Y en Barbosa! ¡La matrícula completa! ¡Y en Barbosa! ¡La matrícula completa! ¡En Villa España! ¡La matrícula completa! ¡En Villa Oca! ¡La matrícula completa! ¡Y en Villa Oca! ¡Aquí no hay miedo! ¡Lo dejamos en la gaveta! ¡Y en Villa Oca! ¡La matrícula completa! ¡Y en Llore! ¡La matrícula completa! ¡Y en Catera! ¡La matrícula completa! ¡Y en la cumbre! ¡La matrícula completa! ¡Y en Canales! ¡La matrícula completa! ¡Y en Canales! ¡La matrícula completa! ¡Y en San Isidro! ¡La matrícula completa! ¡Y en San Isidro! ¡La matrícula completa! ¡Y en San Isidro! ¡La matrícula completa! En Miguel Río la matrícula completa La Margarita la matrícula completa El Mirador la matrícula completa En la Central la matrícula completa Y en Valencia la matrícula completa Y en Playita la matrícula completa Esa José la matrícula completa Y en Cicardo la matrícula completa En Mita Hermosa la matrícula completa En Murutuma la matrícula completa En Medellín la matrícula completa Y en Ebron la matrícula completa Mita Hermosa la matrícula completa Y en Cicardo la matrícula completa En Cicardo la matrícula completa En Villa Queren y matrícula completa Y en Orlando la matrícula completa Y en Colombia la matrícula completa En Filagencia la matrícula completa Y en Boto la matrícula completa Y en Boto la matrícula completa Y en Logista la matrícula completa Y en Boto la matrícula completa Y en Cicardo la matrícula completa Tírate, tírate, azota 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 Riambo Riambo